vale vamos a ver no me va a liar mucho no me va a liar mucho porque esta es mi colección segunda parte banda 2 ya veis que voy a tapar cosas para que no veáis parte 3 no porque va bueno puede haber hasta cuatro partes vale va parte 2 voy a ir despacio o sea tú has venido aquí al vídeo a disfrutar porque una colección entras para disfrutar no creo que quieras ver la colección en un minuto porque si no es mi colección venga chavales hasta luego no vienes a disfrutar pues no te voy a rayar pero estoy enseñando lo que es bueno lo que habéis arribar ya estos son los funcos creo que os he enseñado por aquí un hul que lo tengo ahí porque mi hijo los tira entonces la colección de planeta que me la mandaron para hacer promoción y al final no hice la promoción por diversos motivos ya os contaré en algún momento vale así que vamos a dejamos aquí atrás bien y bueno me gusta mucha mucha la mejor hermana del mundo está hecho dinero para ahora cuando me sobran euros pues para cómics bueno aquí vamos a quitar aquí a los muñequillos venga para poder ver creo que de la primera parte creo que está todo enseñado me parece que no he cambiado mucho así que bueno sin más os enseño cómo está no hay cosas por ejemplo esto es un dibujo que me hizo mi mujer vale pero bueno hola y mi hijo y lo guardo aquí bueno lo tengo ahí porque como no es tamaño cómic pues no sé muy bien dónde meterlo si fuera tamaño cómic lo metería en una bolsa pero bueno aquí tengo tres cómics tengo elemental que lo tengo separado para poder enseñarlo siempre que hago directo y decirte cómpratelo que es la hostia subiré la la entrevista que hice con apex la subiré dentro de un par de meses o tres los flashes no los he leído el 52 53 tan sin leer o sea que los tengo ahí arriba para leer en un futuro sin más bueno primera balda no me pongo aquí igual no da igual no primera balda creo que más o menos se ve lo que es la primera balda no de aquí de aquí para aquí todo flash bueno mira a estas son las grapas de flash desde hasta aquí tengo algún facsimil de flash no hay que estar flash por venir qué pena lo que pudo ser esto y lo que esto es brutal pero lo que pudo llegar a haber sido y no y no fue verdad o sea qué pena me ha quitado este renacimiento o sea no te voy a enseñar toda la rapa no porque si no todo el flash renacimiento que es una que mira busque bueno que esto es una etapa bastante buena de flash la de williamson que es lo que pasa que es bastante regular que quiero decir que es bastante regular que tienes cosas buenas y cosas normales y bueno a mí no me defrauda pero sí que me gustaría que tuviera algún momentazo mostró el flash de mar wave nació para para correr esto justo me lo ha querido vender hoy david no sé bien porque se había hecho con uno y he dicho qué pena que ya lo tengo tío porque me iba a vender barato no por otra cosa bueno flash point xp me gustaría hacerme con la noche más oscura xp pero ya sabéis que soy pobre y sólo tengo flash point bueno soy un fanático de flash no se aprecia aquí entonces bueno pues el flash point hay que tenerlo si eres fanático hay que disfrutarlo me encanta me encanta este flash point me flipa mira aquí empezamos con una cosa guapa el flash 750 americano hace 750 real vale porque luego tenemos el español que es el no real justo subido un vídeo ayer para miembros hablando de una cosita de de esto vale de lo que hace cc con un montón de ediciones que a mí me tiene hasta aquí lo titulado como las mierdas que hace ya sabéis como soy y si no lo sabes bienvenido lo siento sus gilipollas bueno pues el flash 750 especial que está bastante bien ah mira mira por qué está esto aquí esto se me ha colado eh esto se me ha colado aquí bueno de igual mira se me ha colado un faxtil de de bueno sabéis lo que es esto eh bueno es que esto es una bueno es una esto de dos porque aquí pone cables una bueno son dos portadas como quien dice no es una especial pero eh sabéis lo que es esto se ve ahí es que es complicado bueno es igual alguno ya sabrá lo que es es un número muy especial bueno fácil de flash fáciles de un dólar de flash no son los originales son fácil pero bueno más lo pone aquí dólar cómic bueno me apetecía me apetecía hice una quince pedidos pues por un euro más un dólar después de esto y pues me lo cojo bueno flashpoint esto es todo el flashpoint en sí esto me lo regalaron esto es bueno historias de flashpoint digamos que de spin off sin más bueno sin más esto está muy chulo pero no bueno aquí pasó una cosa con esta edición la sacaron mal tuvieron que volverla a de volver a imprenta creo que la hicieron más corta no estoy seguro hicieron alguna cagada y cuando la volvieron a sacar cuando no estaba prevista se vendió menos de lo esperado y es una pena porque es una flash el juicio barrio allen es es una etapa muy buena es justo el juicio un juicio de todo barrio allen son los números saber te digo no recuerdo en memoria 300 y pico todo aquí dinero joder qué bueno y dinero bueno son las dinero del extranjero con poco valor no es pero saber tener aquí 337 del 84 hasta el 350 esto no estaba editado en españa si no me equivoco y bueno es una pena no no fue la cosa bien no se vendió así que no se vendió no se vendió mucho así que bueno pues hasta aquí creo está la cámara torcida enderezamos lo intentamos bueno esto es esto hablé ayer también en el canal flash 80 años tras 75 años si te vas a coger uno de estos de tu personaje favorito este no te lo cojas el 75 no te lo cojas cógete el 80 se ha salido porque te viene lo mismo en el 80 tienes a ver en este caso tienes todo lo del 75 si no me equivoco creo que no se queda no se deja ninguno pero en el 80 tienes todo esto vale o sea sería gastarte 40 euros y 15 más o sea no 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 tiene sentido o sea comparte el 80 si vas a comparte algo bueno esto es esto lo voy a reseñar esto es un engaño no es un engaño es un engaño como lo han presentado no lo que es el formato en sí como lo han presentado aquí estamos en nadie de jerry maiz presiona del canal esto me lo ha ganado mi suegra en creo que estoy yendo muy rápido es que intento hacerlo rápido porque hay mucho pero coño que he dicho yo al principio que con calma es más me voy a dedicar un segundo a ser un trago aquí de de zumo porque estoy seco ya ay dios continuamos espirma toda una vida brutal esto se agotó en su día lo reeditaron brutal si no lo has leído es más si eres si te gusta espirma no eres un gran fan pero te gusta léete si eres un gran fan te lo habrás leído léete esto porque de verdad que está bastante guapo tío bueno tanos origen está guay está guay pues el origen de tanos pues eso tanos origen pues qué va a ser bueno está bien sin más una cosa barata 13 euros el hombre de acero esto me tocó me tocó en rifa bastante bien sea bastante guay o sea no es nada del otro mundo pero está está guay si te gusta superman es de bendis es de te une digamos que es antes del renacimiento y así los vengadores la guerra de creed school nada esto es antes de imperio 30 años antes pues bueno te lo sacan ahora bien bien parini bien pues eso todo bien bueno que tenemos aquí que es esto a mirar ha salido la cuarta de comprarla bueno voy a ser hasta la quinta ya tortugas niña las nuevas aventuras tortugas niña brutal esto es de codomo de la línea infantil me flipa me encanta de verdad es si podéis hacer con esto brutalísimo de verdad me encanta tíos y como no el jibiris jibiris el jibiris pero aquí un cacho de de warhammers el jibiris este fue de los primeros no fue el primer el primer jíbaro pero de los primeros digamos que fue el precursor creo yo de lo que es ahora el jíbaro sea se salió esto se vendió de la hostia se vendió de la hostia porque se agotó no sé si se han reditado ya o sea no sé si se agotó y tuvieron que traer en librerías o se agotó y tuvieron que reeditar esto se vendió la hostia yo como he dicho una vez yo por esto pago 45 euros no 60 60 no no me equivoco 60 euros vale son mil páginas yo he pagado 45 euros 45 euros sí creo que lo vale 60 no entonces bueno pues un poquito la historia la historia si no hablamos de la historia hablamos del formato y ahora ya sabéis han sacado superman de bailes de formato la wonder woman en este formato y van a sacar la cosa del pantano en este formato pero yo digo yo la cosa del pantano a 50 euros y que la cojo 75 no incluso a 40 pero bueno esto es un poquito ya esto es por gustos vale ya no depende tanto de si es bueno es malo las etapas que sacan son buenas esta parte es un poco más complicada para mí porque todo está un poco más agachado pero más rápida estaba estaba en la más rápida no pasa nada bueno que tenemos aquí que tenemos aquí patrulla x vale creo que de aquí para abajo y bastante patrulla x aunque tengo muchas más patrulla x por allí y me llevo bastante grapas para allá creo así que bueno estaba rápido bueno va a estar aquí los muñecos no los muñecos para que muñeco vuestros pintar pintado por mí he pintado por mí o sea chicos de chicos de ida a mí a ver modo bajo consumo es lo que digas cámara que se acaba la batería bueno rapa aquí patrulla x los años perdidos qué tal está esto hay residencialmente a verla ahí me gusta este tipo de lectura me gusta y no es nada del otro mundo pero me gusta está hoy todo esto está hoy bueno solo son patrulla x clandestine brutal esto la vendido de esto es un montón súper recomendado por dibujo por guión o sea esto tenía yo ganas de detenerlo y cuando sacaron el lm el mle dije hostia esta es la mía de tenerlo tío en mle ese dar débil hay que ha pasado dar débil que ha pasado muy recomendado es el clandestine si te gusta el cómic super heroico porque claro hay una cosa que aquí todos no sois de marvel y dc pero la mayoría sí entonces si tú estás viendo aquí por cotillar me parece bien o sea estar eres bienvenido a cotillar mi mi colección yo soy muy cotilla y últimamente me he hecho me he hecho muy salsero no de bailar que no sé no sé bailarse pero bueno súper recomendado que te leas esto vale de verdad patrulla x bueno a ver esto ya es complicado para perdonarme me he colado me he colado he sacado dos he ido he ido sin mirar he ido ya de memoria esto no es jamás contarte de la patrulla x bueno es todo bueno va difícil es que es difícil de leer esto es complicado de leer todo un jodido leer van a sacar la 2 este año no es que tengo dudas y si este creo que es este año que se acaba dos creo que sí no es este año o el año que viene es difícil mira por aquí cuando te ponen la segunda génesis bueno sin más complicado de leer complicadete una parte que seguramente ya lo has leído bueno esto fue en los 90 hay cosas que me gustan y cosas que no patrulla x era apocalipsis a ver es 90 los 90 me mola me flipan no pero tiene cositas muy pesadas dentro de la propia del propio evento pero son muy pocas pero yo sí eso sí para el texto tienes que saber un poco de mutantes o de tiene que gustar los mutantes porque aquí te meten un jaleo que flipas a ver lo que más me gustó la gente decir este equipo es lo de x man tío a mí x man me flipó me flipó y este tío no será es esto dice no es una versión alternativa de que pues averiguarlo tú no te habéis echado un bronca por spoiler que digo yo tú que yo no he hecho ningún spoiler y me dijo este manito es poder por este juego el tío me acaba de hacer spoiler yo no he hecho spoiler yo hablado de algo y luego parece que lo que yo habla pues luego pues pues eso una spoiler vale los mutantes no me acababa de tener el entero todavía el primero está guay está guay quiero leerme hasta el 2 porque el 2 a esa debe ser aquí parte de la película y en el 2 aquí sale el tema del psiquiátrico vale y esto tiene que ver más con la peli para ser y todos ganas de llegar pero claro son lecturas voy a procurar leer mucho para reseñar claro date cuenta que yo mínimo mínimo bueno máximo mínimo máximo hago tres reseñas 44 la semana suele hacer 34 pero claro para hacerte cuatro reseñas tienes que leer cuatro tomos o cuatro cómics o claro no puedes leer todo y tengo poco tiempo entonces me dio alguna que otra grapa yo me lo por grapas esto de vez en cuando y voy un poco más de la mitad no se aprecia un poco más de la mitad vale pero está súper guay o sea lectura densa si no sabes leer los 80 o no te gustan los 80 no te metas lectura densa patria x esto bueno aquí empieza lo guay bueno segunda génesis tercera génesis vale estos son máximas las génesis mutantes 1 2 y aquí está el tomo 3 el tomo 4 el tomo 5 último 6 creo dicho timo el tomo 7 en el coleccionable de planeta yo esto lo cogía un euro cada uno por eso lo tengo te suelen vender los 45 entre 70 80 y 90 euros vale también hay sitios que venden por 100 euros supongo que si el estado es muy bueno puesto lo vendrán por 100 euros pero depende de ti si lo quieres ir en formato guapo este si lo quieres leer barato esto es lo tuyo es más por el precio de todos los tomos te coges el coleccionable este el coleccionable segundo que es volumen 1 todavía volumen 1 llega hasta los deluxe y por 200 euros tirando a lo alto tienes lo que no vas a tener editado de panini hasta dentro de saber saber porque claro son 3 model 10 de estos y en estos números 8 de estos es un tomo o sea que fíjate más o menos no sé contando que vengan 25 en cada en cada esto así que si te compras los dos coleccionables ya te digo no te van a sacar el tomo si van a uno por año a dos por año pues eso ocho cuentas siguiente balda que hay algo más bueno hay mucho mutante siente balda la siguiente balda también es jodida porque tengo que estar agachado por ella he cogido una silla de mi hijo porque es que si no de es complica es complica esta balda bueno es complicada para mi agachamiento vale para mi agachamiento bueno lo fuego destrucción esto fue una edición que cogí en el año pasado en diciembre que no sabía lo que era nadie sabía decirme lo que era y estaba agotadísima en todos lados y bueno me lo encontré en una tienda y dije bueno dragon ball agotado 50 euros digo esto que será y bueno simplemente es una es una guía donde te pone cosas de dragon ball aquí la tengo no la he podido empezar a leer mickey me ha recomendado otra compendió lo se llama compendió compendió no me acuerdo ahora mismo me ha recomendado otra de dragon ball que son cuatro tomos pero me ha dicho que creo recordar y con los primeros ya valía creo recordar no es igual miento pero bueno ahí está no ha leído pedro el mail y que vino álvaro ortiz bueno álvaro ortiz ha venido ya al canal y va a decir cuatro veces de dónde vas tú dos veces un tío de puta madre hablo de esto lo trae en directo si viene gente nueva si tú eres nuevo del canal lo resubiré lo resubiré solo vale corto los trozos del canal que merecen la pena que es donde no salgo yo casi y lo subiré que lo llaman hacer un java eso vale voy a hacer un java aunque la idea no es mía lo invento yo pero bueno hacer un java bueno por dónde empezamos por aquí de aquí para aquí a ver qué hay aquí no sé qué es esto a ver a x-men secret wars vale esto es pues esto es una monada una cosa de las secret wars pues luego ya sabéis cuáles son las citadas ahora no las anteriores si no me equivoco las anteriores bueno un tallín no me las he leído todavía no me has leído si es que no no puedo leer todo aquí tenemos mira que he visto ahora mientras pasaba esto es una cosa que hizo que hizo rubín para las librerías creo que esto fue en pandemia bueno ahí son cuentos de son ilustraciones de cuentos y bueno pues eso un saludo a rubín que siempre nos ve mira este facsimil no sé por qué está aquí supongo que es porque es de la patrulla x porque los facsimiles los tengo todos juntos bueno el facsimil por excelencia este la muerte del fénix pues eso brutal el día de futuro pasado que no lo he dicho brutal vale mira salvador la roca make a ley esto esto de dibujo bien luego ya bueno la historia pues bueno pues está guay está guay pero bueno sin más y está muy bien por ahí me ha parecido bueno sin más ni me acuerdo mucho hecha cuentas que me acuerdo casi bueno a ver qué es esto de aquí vamos a ver sacando tochos hasta aquí está sin sin plástico y esto es amiga patrulla x bueno patrulla x patrulla x patrulla x imperio me cago en imperio y su puta madre bueno esto es todo patrulla x hasta x force número 2 falta el 1 no puede faltar esto está un poco ordenado como más en el medio es que esto lo tenía bien ordenado todo esto de otra forma lo tenía bien ordenado por grapas por por colecciones pero como no me entran las cosas tuve que reordenar y lo he ordenado mal o sea lo he ordenado fatal bueno aquí tenemos pues el x force se ve bien x force la primera la anterior etapa la de ahora es que esto es todo el número 1 no sé esto está de liado con las force x force y estará exterminio esto está todo mezclado este este exterminio este viento está bastante guapo exterminio inhumanos contra patrulla x patrulla x esto es lo anterior al home box esta etapa está muy guapa tío he hecho de menos bueno esto es el número 83 pero bueno empieza no renumeran ya sabéis las mariconas luego esto hacen una cagada que yo creo que es una cagada que es la cagada la cagada espirma le podemos llamar que es que empiezo como con un grapa tomo te llevo con una grapa y bueno y acabo la serie en el número 7 con también con grapa o sea tengo los primeros en como un tomito y luego te los hago en grapa pues vale gracias gracias por hacer esta putada molaría comer chacotos así me falta lo de la era de apocalipsis esta que salieron aquí el evento ese sin más este este momento de patrulla x me gustó mucho es más el de ahora no es que me disguste está guay pero prefiero algo así prefiero algo así o como lo que hizo bendis prefiero algo más de ese tipo porque se están liando mucho por mucho que mole se están vendiendo mucho pero eso es mi opinión con esto está un poco un poco que ha estado mi hijo por aquí bueno esto es lo que es todos no lo de morrison los siete tomos que vinieron bueno esto está bastante guapo sí que verdad sobre todo los últimos del dibujo mejora mucho los primores a mi dibujo no este esto es la leche este primer tomo es la leche esto es si os gustan los mutantes y no habéis leído esto tenéis que leerlo o sea no hay más vale se acabó no hay más o sea líderes esto ya estaba 15 euros cada uno en algunos y que te meten la clavada pero bueno al final en otros recuperas que es esto a ver nada lo veo por detrás a mí de posiciones humanas patrulla x bueno esto es de esto es justo lo anterior a esto vale pero es la parte inhumana y luego esto tenía otra grapa aparte que es esta súper chula el número 0 y patrulla x resurrección número 0 no se ponga esto con separadas debería estar ahí pero bueno ahora pues bueno fíjate esta grapa dos euros tío y grapa dura de cartón duro de dos euros así que es una grapa de 20 de 20 números de 20 hojas 22 perdón pero muy bueno tío ahora que podrían hacer rapas así que más tenemos aquí dinastía de m e spiderman está este está guapo este de spiderman está muy chulo tío lo tengo por cierto a la venta porque tengo dos y no tengo la venta bueno tengo varios de estos me han regalado unos cuantos y los he puesto a vender tío exiliados me gustó tío los de exiliados me gustó bastante o sea bastante chulo tío no esperaba yo no sé no esperaba nada sin más quería tener todo días dinastía de m que me quedan algunos pero me gustó un color que había vendido a toda la de exiliados pero yo no me atrevía tanto bastago de m creo que es la mejor de todas sin haber ido todas me habían dicho y creo que leyéndola creo que sí es de la mejor de todas buenísima no estaba de m y esto escuadrón centígrada esto es un pacífico limpio esto es pacífico limpio pero pero mutante muy muy chulo tío algo muy chulo muy guapo si te gusta pacífico esto que es invasión de x-men esto es la patrulla x leyendas marvel bueno esto sin más y esto fue una movida que yo no he salido en la panamérica aquí lo sacaron en tapa blanda ya sabes ya ya sabes qué es esto es vamos a ver qué es esto vale el crecimiento de caracoa lo vez no que es que yo me ha bajado de todo esto lo vez no está bien esto es lo vez no me bajé cuando empezaron con el evento digo es que yo paso de gastarme 70 pausa en esas grapas no es tanto pero bueno merodeadores pero casi casi 7 y otro bien otro escalibur que a mí no me ha gustado escalibur hay alguna grapa que está guay hasta la 7 también serán hasta las 6 x force que me tuvo que bajar también qué pena es que joder tío castell 6 porque se continúa eso es que es una pena porque como con lo de x de espadas han junto a grapas no pueden salir las colecciones seguidas o sea hay colecciones que no quería hacer y tengo que bajarme de las grapas una mierda porque el día de mañana todo esto que me ha gastado en grapas me lo podía haber ahorrado puede haber leído en digital y me hubiera comprar el tomaco dentro de cinco años o tres supertadas salen a tres años y no hay una pasta en mutantes para luego que no tener conseguidos a ver ex factor factor x esto está bastante guay hay gente que dice que baja de nivel no sé yo tengo los tres primeros aquí está el 2 y el 3 no sé dónde está pero diría que todos tres primeros igual miento pero ahora sin más x men ciclo p esto está bastante chulo es una movida después de no se ve bien después de el apocalipsis que desaparece ciclo p y bueno es una movida que hay después que está bastante guapa o dar débil súper recomendado tíos el dar de vilar ha salido en un deluxe 10 pagos está muy guapo este dar débil súper recomendado tienes que más hay todas me imagino y esto vea batman año 1 en una europa de 1 y tú pagando cuánto a ver si es verdad que las ediciones que sacan ahora las deluvisas movidas tío están muy guapas pero pagar 20 pavos por esto tío al final es que uno no sangran a tope me cambia de agua mira espera me he pasado con mi silla tío para aquí mi silla de mi hijo a ver eh espera ay perfecto venga va qué más tenemos aquí es que así lo saco mejor eh vale esto es todo lo que se está mal pero son un poco fumada tío un poco fumada o sea son un poco fumadillas y lo vendo guarda el infinito esto yo estoy en ese polio jones lo sacaron o sea te lo puedes ahorrar se puede leer se puede leer pero no sé tío esto yo no sé si tenía si tiene algo que ver con la con un evento que está aquí abajo que ya lo veréis lo vendo a larga noche esto esto es un expediente x tío esto es expediente x pero el lobez no esto me gustó esto sí me gustó tío está muy guapa lo vendo versus blade por lo mismo una fumada tío no está mal pero no sé si lo veis que no estoy mirando a cámara arma arma plus y luego sacaron otra que ya y me la compré ya pero no sé si pertenece a lo vendo pues ya dije mira dije hasta allí chaval que ya vas en el año bastante ah mira esto es de esto es de la apocalipsis se pasa que tengo las grapas de Excalibur aquí aparte se jode con él con el foco no se ve no se ve muy bien salvajes vengadores esta tradición especial de salvaspin que la hizo para akira bueno pues aquí está tengo dos de akira está y un destino creo bueno trabajes vengadores que me tuve que bajar porque el infumable día del cómic patrulla x y todo esto que está aquí pues eso mira no sé por qué esté todo así separado esto los mutantes lo todo separado muy raro los mutantes ángeles caídos esto es mejor ni tocar la miniserie de patrulla x 4 fantástico está bastante guapa o sea esto esto está agua y esto sí que merece la pena y el factor x que esto esto es una cosa muy muy chula muy muy guapa que está ahora mismo ha salido hace poquito y nada siguiente balda tío con calma vamos pero vamos importante aquí a sentar el suelo bueno espera esto ahora está largo ahora lo pongo ahí vamos a ir poco a poco vamos a ir poco a poco a ver qué es esto a vale bastonia la guerra de los reinos este evento tío a mí me quedó mogollón mira la guerra de los reinos el viaje al misterio los agentes de atlas los vengadores un montón de mira todo esto guerra de los reinos eh mira el evento que el evento estuvo bien tío 234 el evento el thor los tallins el thor los vengadores los cuantos fantásticos todo el evento tengo eh iron man masacre que te caes veneno o ese spiderman se ha colado ahí veneno bueno aquí están maíz morales esto se ha colado el maíz morales pero aquí están maíz morales no se lo tengo que buscar no lo encuentro que está la he dejado de comprar pero la tengo que comprar este maíz morales estaba es que no veo en la cámara tío este maíz morales está bastante bien eh y luego está matanza absoluta esta miniserie matanza no está mal creo que no es necesaria leerla pero si hacen algún lo comentan en algún número de maíz morales creo hablo de cabeza no recuerdo ya muy bien pero aquí sí aquí seguimos empecé con los verdaderos de la galaxia por por bueno salió esto y dije bueno vamos a ver qué tal está esto la guerra de los reinos este está más o menos bien este ya dije no puedo más con la guerra de los reinos o sea saturado tío o sea todo esto menos los de los priman que no sé por qué están aquí en medio los de maíz morales hasta de narices tíos de verdad acabé harto 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 bueno veneno a origen oscuro esto me han sacado ahora en mascaf creo no estoy seguro se han sacado más en mascaf o cómo han sacado esto valía 12 pavos no perdón 10 75 y le han puesto creo que tapa dura de lanza con más caro sin más está bien pero tampoco merece mucho la pena o sea yo creo que este me salió gratis la buena vez he comentado porque otra vez dijo uno es el muy pesado tío de pronunciar es un montón de movidas me he comido dos minutos de publicidad ya pero yo te espero cómo ahorrarte dinero o cómo sacarte cosas gratis creo que es interesante todo es bueno yo este y para él este y estos tres lo este este y este lo saqué gratis todo bueno pues siento ser pesado pero me gusta que saquéis cosas o baratas nuevamente gratis es difícil pero se puede o gratis bueno es más con lo del piso yo te ya me saqué 30 pavos satún con mi gratis bueno pues aquí está spiderwein no me gustó mucho spiderwein no quiero decir que no sea bueno no me gustó mucho y verlo de veneno son esto lo han sacado otra vez esto creo que se con tapa en tapa dura lo vimos el otro día en creo que en el programa de novedades del directo del domingo creo que es este y algo más caro no sé por qué lo sacan no sé si es que saldrá la película no no es el motivo o porque se ha agotado este y piensan que es mejor sacar en otro formato bueno yo que sé para que vamos a ir sacando cositas que es esto a mirar el zodiaco grapas sueltas yo nunca he sido un fanático o sea me ha gustado los dibujos pero del cómic no ha sido yo muy fanático y porque tenía esto aquí fuera pues porque igual no me entra dirty pie situación crítica y hoy esto no es bueno neotokio vale neotokio esto es un no es porno aunque parezca esto es esto es que cuando se excita la gente es muere explota lo iba a reseñar y iba a releer no sé qué nombre tiene no es porno esa no es porno tiene un nombre no sé es que me ha sorprendido porque pensaba que era el otro es que está aquí espera es que no me entra es que pensaba que era esto que estaba afuera yo esto lo reseñé para el canal pero no llega a subir porque estoy subiendo otros mangas y lo tenía grabado he perdido la grabación eso que está tenía que volver a grabar pero esto está muy chulo dirty pie tío es un poco cada cómic es una cada grapa de estas es una historia viene esto viene de un anime y está a mí me gusta me me gusta puede ser por un poco por nostalgia no lo sería bueno que hay un poco de todo ahora voy a sacar aquí un tocho para ir mira tres por tres ojos las aventuras de fly aquí hay rama 12 rama esto tío dicantropoleo esto creo que ha sido hace poco y esto quiero comprarlo porque tengo la 1 pero yo no tiene alguna más de estas y me ha me ha desaparecido tío pero vale benjen robot esto no me acuerdo vao esto lo reseñé hace poco esto es un flip vale lo reseñé hace poco está en un manga de 11 pavos guapísimo fatal fury esto son cosas que me cogía yo de chavalillo más rama sailor moon muchos estos me gustaban mucho tenía por ahí un número de esto uno pequeñito de foro un fíjate de una pequeñito con un montón de viñetas esto era muy divertido tíos muy divertido o lo recuerdo así spider más de su número que cogí en francia cuando estoy en francia el sueño de loki esto me lo regalaron esto es esto esto realmente no me acuerdo de una especie de dragon ball o dragon ball va a sacar algún tachillo suena la espada está sentado aquí tengo esto bueno pues sin más esperemos pide el clon sala del clon no si estas cosas de salas del clon tío los muertos vivientes en uno y el 2 todo lo cogí y empecé a coger así ya si queréis a ver qué más tenemos por aquí vale x-men x-men warhammer matanza máxima del evento de match ultramundo a pensé magic veneno esto es una otra miniserie wildcat del blog del blog del blog es algo después lo que hay por aquí es que hay un montón de cómics también tíos que deberían estar aquí me voy a cambiar de lado vale otra vez porque es que bueno entro tíos y aquí ya estoy estoy súper bueno voy a la espalda tío más ultra ultra mundos 3 de cojones lo compraba yo pero bueno ultra mundos estará como la cripta mira el macero más eventos de veneno espiar mi factor x más eventos una de tres rapas sueltas ahora máquina de guerra sin acabar esto lo han sacado en tapa blanda creo bueno que la una del infinito esto lo tengo en la colección la patrulla x que no sé por qué está hasta aquí x-men 2099 a ver estos son los marvel lights bueno y aquí valiant aquí está valiant quantum and booty que dicen que era súper divertido está bien pero tampoco es que fuera no me gustó tanto blog shot que me lo leí y luego me hice la peli así soy de chulo shadow man que esto se lo ha cogido era de thor se ha cogido los dos primeros para érselo al que le parecen armor hunters brutal brutal pese a que para esto hay que verse antes mínimo x x o manual mínimo de unity brutal me lo digitaron esto va a ver otro día pero digital los harbinger también esto sería recomendable de leerlo antes de armor creo recordar me encantó harbinger tíos me gustó mucho y eternal warrior también uno de dos me gustó también bastante valiant tiene una mandanga bueno y por no ya me puedo agachar más tío pero otras aquí el niño y un paraguas el mango blanco tengo todo el mango blanco se ha desordenado mi hijo se lo lleva lo coge lo lleva para adelante para atrás conoce con él lo que quiera me da un poco más igual me da pena pero sin más que juega me está haciendo la versión definitiva así que tampoco pues no sé a ver una dos tres cuatro baldas esto que va para 40 minutos madre mía ya está no grabo no grabo de pies ya me despido de sacado muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo quedan parte mínimo parte 3 y parte 4 no creo que lo pueda juntar es más van a ser más cortas porque tengo baldas más pequeñas no puedo yo estar aquí 40 minutos agachado porque es que me duele la espalda pero vamos al próximo vídeo chicos